hola 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 cómo están mis chicas y mis chicos espero se encuentren súper súper bien al momento de ver este vídeo yo les doy la bienvenida a un vídeo y tomadas aquí en ahorrando con marielis y bueno mi chicas el día de hoy les quiero compartir unas ofertas de la tienda de kroger y tiendas afiliadas por aquí al lado los voy a estar poniendo las tiendas afiliadas a kroger y en la cajita de descripción y un comentario les voy a estar poniendo lo que es el vídeo que yo les había compartido otras ideas de la tienda de kroger y tiendas afiliadas por si todavía no lo han visto pasan por allá para que lo vean así que nada vamos a comenzar con las ofertas que les quiero compartir todas estas son con cupones digitales de la aplicación así que vamos a comenzar y bueno mis chicas y mis chicos por aquí vamos a comenzar con esta primera oferta que les quiero compartir que sería en esta promoción que nos dice gastar la cantidad de 25 dólares y ahorras 10 dólares esto es un descuento instantáneo por parte de la tienda de kroger automáticamente cuando gastamos la cantidad de 25 dólares se nos descuenta lo que son 10 dólares así que les voy a compartir una oferta escogiendo estos productos de el johnson este anteriormente nos enviaban cupones para ellos pero hace tiempo y no nos envían pero como quieran los voy a estar compartiendo esta oferta por si a ustedes les interesa obtener estos productos de el johnson o los de citín también están calificando hay varios que están calificando pero por aquí les voy a compartir una oferta en esta ocasión voy a estar escogiendo dos productos de los que tienen el precio de 5 dólares con 99 centavos voy a estar escogiendo uno un jaboncito y una crema de ésta de 5 99 también voy a estar escogiendo dos de 4 79 voy a escogiendo este y voy a estar escogiendo esta otra cremita de 4 79 son dos de 5 99 2 de 4 79 y por último voy a estar agregando lo que es la cremita de de citín que tienen precio de 349 y por aquí les muestro todos los productos lo que serían 2 de 5 99 2 de 4 79 y 1 de 349 por todos estos artículos sería un total de 25 dólares con 5 centavos vamos a estarles contando lo que es el descuento instantáneo de 10 dólares así que nos toca apagar la cantidad de 15 dólares con 5 centavos más los impuestos por estos cinco productos si los dividimos para cada uno de ellos nos quedaría como a 3 dólares cada producto también lo que tenemos promoción para estos wipes de la marca pampers estos están a 5 49 con cupón digital límite de ellos son hasta cinco veces otra opción de compra que les quiero compartir para estos productos de el siltec que me estuvieron preguntando desde donde están en especial estos están a 18 99 entran en la promoción llega hasta 25 se te descuentan 10 dólares automáticamente para este tenemos cupón digital de 4 dólares se tienen precio de 18 99 voy a estar escogiendo también unas tylenol con el precio de 5 dólares con 49 centavos y para éste también tenemos cupón digital de 2 dólares así que me voy a estar llevando una de estas 5 49 como les mencioné y voy a estar utilizando cupón digital de 2 dólares todos estos son con cupones digitales y por último voy a estar escogiendo lo que es una pasta colgate de las que tienen el precio de 2 dólares con 99 centavos y para ésta también tenemos cupón digital de 2 dólares y por aquí tenemos los artículos lo que sería el siltec de 18 99 cupón de 4 tylenol 5 49 cupón de 2 colgate 2 99 cupón de 2 por estos tres artículos sería un total de 27 dólares con 47 centavos vamos a estar les contando el descuento instantáneo de 10 dólares cupón de 4 cupón de 2 cupón de 2 y solamente vamos a estar pagando 9 dólares con 47 centavos por estos tres productos que para mí está súper bien porque nada más esas pastillas del siltec que son para la alergia están a 18 99 y las estamos obteniendo si lo dividimos para cada uno de ellos la estamos obteniendo como en tres dólares y algo también mis chicas les quiero dejar saber que verifiquen sus aplicaciones de croger yo tengo un cupón de este producto gratis este tiene precio de 4 3 49 y tengo un cupón digital que me queda este producto completamente gratis así que ustedes verifiquen pongan la palabra free y ahí les va a salir este si tiene algún producto gratis este por aquí les muestro también que en este croger hay más cositas en liquidación con el 50 por ciento de descuento así que ustedes verifiquen si tienen este cositas con 50 por ciento de descuento 75 por ciento de descuento este pero por aquí yo les muestro las cositas que yo estuve encontrando todavía sigue la promoción de los productos del clorox que nos dice gasta la cantidad de 15 te voy a estar dando una gift card de 5 dólares recuerden que la que te la mandan a te la envían a tu email miren por aquí también encontré lo que son estos productos con el 50 por ciento de descuento no creo que no eran eso creo que eran otros también por aquí habían otros que estaban con el 75 por ciento de descuento estaban 87 centavos estos son productos para limpieza por aquí te muestro otros que estaban también con el 50 por ciento de descuento están a un dólar con 94 centavos son estos productos de la imagen también está por aquí habían otros productos también con el 50 por ciento de descuento este tenía ésta no tenía el 50 por ciento de descuento lo que tenía como un 10 por ciento miren por aquí este otro producto que tenía el 50 y aquí había otro de micro van que estaba con el 50 por ciento de descuento también y ahí está mi chicas otra oferta que te comparto de la promoción de gastar 25 automáticamente ahorras 10 dólares son en estos productos de lister y realmente casi nunca sale ofertas en estos productos así que por eso decidí compartírsela estos tienen el precio de 5 dólares con 79 centavos voy a estar haciendo la promoción hay varios que están calificando de otros precios pero les voy a compartir la promoción escogiendo estos de los que tienen el precio de 5 dólares con 79 centavos voy a estar escogiendo lo que son cuatro de ellos cuatro de ellos a 579 voy a estar también agregando lo que es una pasta colgate de las que tienen el precio de 2 99 que también están en la promoción están a 2 99 y hay cupón digital de 2 dólares así que sería los cuatro listerine y la pasta colgate porque en los cuatro listerine no llegamos a los 25 dólares así que por eso agregue esa pasta por estos cinco productos los cuatro listerine y la pasta colgate sería un total de 26 dólares con 15 centavos vamos a estar descontando el descuento instantáneo de 10 dólares más el cupón digital de 2 para la pasta nos tocaría pagar la cantidad de 14 dólares con 15 centavos por estos cinco productos si lo dividimos para cada uno de ellos nos quedarían a dos dólares con 83 centavos cada producto que se me hace bastante bien porque listerine no obtenemos casi nunca a ese precio si en su tienda ustedes consiguen lo que es este que cuesta 4 79 creo que tiene un descuento voy a estar agregando lo que es uno de ellos y bueno mis chicas sería algo así voy a estar agregando lo que son tres listerine de 5 79 y uno de 4 79 si en su tienda encuentran este de 4 79 también voy a estar agregando la pasta colgate de 2 99 cupón de dos así que por estos cinco productos sería un total de 25 dólares con 15 centavos voy a estar descontando descuento instantáneo de 10 dólares más cupón digital de dos para las colgate y solamente vamos a estar pagando 13 dólares con 15 centavos más los impuestos si los dividimos para cada producto nos quedaría como en dos dólares con 63 centavos cada uno de ellos para mí chicas y mis chicos hasta aquí el videíto de hoy espero que les haya gustado estas ofertas que les compartí de la tienda de croquet recuerden que les había compartido otro videíto con otras ofertas diferentes que se las voy a estar dejando en la cajita de descripción o en un comentario este así que nada mis chicas eso sería todo por el videíto de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal dale like compartan el vídeo me pueden seguir también en mis redes sociales facebook instagram y tiktok por ella estoy como ahorrando con mario y si ahora sí me despido por el día de hoy que estén súper súper bien y nos estaremos viendo en un próximo vídeo bye